Aviso, aviso, compra anticipada para mañana domingo 4 de agosto, te vas a llevar esta soda súper barata, así, lo mejor de todo, sin cupones digitales, así que todo mundo va a poder hacer esta compra, pero recuerda que es a partir de mañana 4 de agosto, soda súper barata, sin cupones digitales, al mejor precio de toda la semana. Mira, la oferta de las Coca-Cola va a estar así, está bien sencilla, vas a tener que llevarte 3 paquetes de Coca-Cola a un precio de $9.99, oye, $9.99, pero si dijiste que 3 a $14.99, $9.99 serían $30 dólares por esta compra, sí, claro, cualquier día de la semana, pero mañana domingo, mira, te tengo esta sopresita, van a cambiar las ofertas para mañana domingo, van a estar a 3 por $14.99, te puedes llevar Spray, Fanta, Topo Chico, Canida Dry o las Coca-Cola, así que te llevas 3 por $14.99. Y aquí no está etiquetado, porque mañana domingo van a cambiar todas las etiquetas. Recuerda que puedes pagar con puntos y con catalinas para que no pagues tanto de tu bolsillo, así que si tienes $10 dólares de puntos, cámbialos, y si una catalinta de $2 o $3 la cambias y te va a salir a $1.99 estos 3 paquetes de Coca-Cola. ¿Qué te pareció la oferta buenísima? Mira, estas 3 paquetes de Coca-Cola a solo $3 por $14.99, uno de los mejores precios de la semana, lo mejor de todo, que sin cupones digitales, nada que agrega esto, tal, tal, vas las compras, y ya pagas con $10 dólares de punto, una catalinita y te salen a $1, así de facilito. Luego me preguntan, ¿qué puedo gastar mis puntos? Estas catalinas, ¿en qué las puedo comprar? Pues esta es una buena opción. Mira, para el trabajito, aunque luego, pues ya sabemos que tiene un poquito de azúcar, pero mira, pues nunca cae mal luego en el trabajito, que ya estás viendo ahí, estás haciendo, ay, este calor está buenísimo, está tarde, es una coquita, ¿no? Y la compras $3 dólares o $2 dólares en la lonchera. Ahí desmiéntame que no. Ay, no, cuesta $0.50, ¿dónde no? Luego en algunas loncheras hasta $2 o si ya se encajan, que son medios encojocitos, a $2.50 la lata. Pues dices, oye, ¿qué es de oro? ¿O va a trabajar por mí? ¿O qué onda, no? O sea, ve cuánto dinero te vas a estar ahorrando. Recuerda que es a partir de mañana 4 de agosto hasta el 10 de agosto. Recuérdalo, mañana domingo, pues tienes que ir por tus sodas súper baratas en Walgreens. He tenido muchas preguntas que, ¿qué es una Catalina o un Register Reward? Hoy les voy a explicar. Mira, esta es una Catalina o un Register Reward, ya diste, dice, Save 4. Esto significa que es la recompensa que después de que hacemos todas nuestras compras, nos la dan. Y esto es como dinero en efectivo, prácticamente $4 dólares. Pero esta es la Catalina, la famosa Catalina y el Register Reward. Esto significa que cuando hagamos las compras, haz de cuenta, siempre están los Charmin. Compra cuatro productos de Charmin y te van a dar una Catalina de $5 dólares o, en este caso, de $4 dólares. Tú lo compras y ya después de ahí te regresan. Pero esta te la dan después de que pagues. Pagues un dólar, dos dólares, depende de tus cupones. Pero ya cuando pagas con el dinero, ya te lo imprime así. Ya te lo imprime en la caja. Entonces, esto ya lo puedes utilizar en tu siguiente compra. También he visto, oh, esto no sé, estás diciendo que cuesta $3 dólares, pero no lo puedes utilizar en la misma transacción. Claro que sí, tienen mucha razón. Al final de todo, ustedes siempre tienen la razón. Pero es que en el mundo del cuponeo, con que inviertas una o dos veces, como en promedio, si es que inviertas $10 dólares. Si inviertes $10 dólares, ya se empieza la magia de los cupones. Entonces, tú ya puedes utilizarlo, porque tú ya tienes tus recompensas. Entonces, en esta dice, gasta $10 dólares, pero yo pago con mis puntos, que ya invertí, $10 y me regresan $7. Ya viste, o sea, pagas $10 y te regresan $7 con esto. Y así va quedando, basta. Como digo, el ciclo de la fotosíntesis, el ciclo del agua, el ciclo del cuponeo. Entonces, inviertes, ya recibes. Inviertes, recibes. Y así. Así, mira. Así, así de sencillito. Estas son las recompensas, pero es después de que pagues y las puedes utilizar en la siguiente compra. Pero aún así te queda súper bien. Porque de todos modos, haz de cuenta que cepillo de dientes, papel de baño. Entonces, es de las cosas más esenciales en la casa. Entonces, tenemos que volver a comprar. Entonces, inviertes tantito y luego, luego recuperas el dinero que estás haciendo ahí. Luego, luego la recuperas y te llevas a veces productos totalmente gratis a $1 centavo, a $10 centavos, a $0.50 centavos o a dólar. Así que, si ustedes tienen otra pregunta, por favor, háganme ahí la pregunta y yo les voy a contestar todas sus preguntas.